La violencia que vivió Jalisco en el 2018 cobró la vida de al menos 21 elementos de las diferentes fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno. En seis de los casos, las agresiones se dieron cuando los elementos estaban en su día de descanso o justo cuando acababan de salir de trabajar. El oficial de Tlaquepaque Rogelio fue levantado por un grupo armado afuera de un negocio en la carretera San Martín del Verde. El día 30 del mismo mes fue localizado sin vida en la colonia Los Cajetes, en Zapopan. A un costado le dejaron un letrero con un mensaje amenazante. Un oficial de Tlaquepaque de nombre Omar fue asesinado a balazos al tratar de hacer una revisión a los ocupantes de un auto Passat en periférico en la colonia Santa María Tequepexpan. Los responsables escaparon, pero tras una persecución, los tres sospechosos fueron detenidos cuadras adelante al bajar del auto y tratar de resguardarse en una finca. Un policía de Guadalajara que estaba en su día de descanso fue victimado en un ataque en una reunión familiar en una casa de la colonia Parques de Santa María en Tlaquepaque. En el mismo hecho, otro hombre murió y dos más resultaron heridos. En el sitio se localizaron 20 casquillos de 9 milímetros. El comisario de grupos de apoyo de la Policía de Guadalajara, Eduardo Plazola García y sus tres escoltas, fueron asesinados en una emboscada por un comando al salir de la casa del mando policial en la colonia Loma Dorada, en Tonalá. Los policías de Zapopan, Jesús López Guzmán y Juan José Rangel fueron atacados a balazos por unos sujetos a los que pretendían detener en la colonia El Mante. Tras una persecución que iniciaron por el robo de una camioneta en la colonia Pinar de la Calma, uno de los oficiales murió en el lugar, el otro en la Cruz Verde. Horas después, siete sujetos fueron detenidos. Dos desconocidos privaron de la vida a un elemento activo de la Policía del Estado cuando éste bajó de su camioneta y caminaba a su casa en la colonia indígena de Mezquitán, en Zapopan. La fiscalía determinó que el móvil fue un problema personal ajeno a labores policiales. El comandante de la Policía de Tlajomulco, José Luis Flores Inbrón, fue victimado a tiros en calles de la colonia Villas Terrenova. El mando policial acababa de salir de trabajar y se dirigía a su casa en su auto Chevy cuando fue atacado por unos desconocidos. Sujetos armados agredieron a los patrulleros de la unidad 11665 de la Policía Federal en la carretera Ameca-Guadalajara, en el fraccionamiento Ruiseñores, en el municipio de Tala. Un oficial perdió la vida y otro resultó herido. Tras recibir los impactos de bala, los federales chocaron contra un poste de energía eléctrica. El cuerpo de un agente investigador de la Fiscalía del Estado fue localizado enterrado en una fosa clandestina dentro de una casa en el barrio de Analco. Un ataque a elementos de la Policía Federal en la colonia La Puerta en Tonalá dejó un oficial sin vida y otro lesionado. Los agresores escaparon en varios vehículos. Seis policías estatales perdieron la vida y otro más resultó herido en una emboscada a manos de un grupo de aproximadamente 15 individuos en la cabecera municipal de La Huerta. En La Balacera, uno de los agresores resultó herido y murió días después en el Hospital Civil. Un grupo armado atacó a tiros al policía de El Salto, José Manuel de Andatapia, cuando se desplazaba en su auto Honda de modelo atrasado sobre la carretera El Salto a la altura de la colonia La Alcantarilla. Alrededor del auto quedaron 50 casquillos para fusil de asalto. Román Ortega, Mega Noticias.